Metros de retirada de última hora, la número uno, Mind the Gap. Estamos listos, cuadro Queen Annie. Muchísima suerte para todos, partida. En la primera competencia del programa, inicia la emoción desde la rinconada, a ver si la bola vino, quedaron en los dos últimos puestos. Por dentro surge Queen Annie a tomar la delantera y abre ya con uno y tres cuartos de ventaja. Ataca desde el segundo Victoria Ferre, por la parte exterior, ataca desde el tercero, el ejemplar Nazarí, y pasa a la segunda colocación. Seguidamente en el cuarto trata de incorporarse a la tornilla Jaizelita, y junto a ella Money Treasure, del primero al quinto seis cuerpos. Más atrás lo hace Princesa Lucía, junto al ejemplar La Malarida. Quedaron en los últimos lugares los ejemplares Victoria Ferre, y última está corriendo Mazars en 23 exactos, en momentos que Queen Annie mantiene el paso, y uno y tres cuartos. Segunda está Nazarí, hacia el tercero mejora por dentro Jaizelita, cuando giran la última curva, entran en la recta final, Queen Annie con Jaime Lugo Jr. domina, dejó 47 exactos para 800, ataca la tortilla Jaizelita desde el segundo, Nazarí corre en el tercero, hacia el cuarto Princesa Lucía, Queen Annie se mantiene en la delantera, en los 200 metros finales, Jaizelita llegará segunda, domina Queen Annie, y no puede perder, les gana Queen Annie con Jaime Lugo Casadova, ¡Ganó Queen Annie! Segunda Jaizelita, tercera Money Treasure, cuarta arriba Princesa Lucía, quinta Nazarí, seguidamente Victoria Ferre, junto a Mazars, penúltima arriba la balarino, y muy, muy, pero muy mal, Ayan Alejandra en la última colocación. El 1-2, la exacta en estricto orden para el Dr. Fred de Ciderio Carvajal, con Queen Annie, en el tope del marcador, esta pupila del señor Nelson Font, para el cubil de Juan Carlos García Mosquera, se lleva el triunfo con parciales de 73-2, o tiempo de 73-2, y parciales de 23 y 47, Edwin Zang, nos indica que el remate final de los últimos dos furlones, o 400 metros, ha sido de 20.